Buenos días a todos y bienvenidos a este último foro de la sección especial El Mundo Post-COVID-19 de la Fundación Pablo VI. Durante este periodo de confinamiento, provocado por la fatal coyuntura de la pandemia de coronavirus, iniciamos una serie de encuentros, una serie de diálogos virtuales con el propósito de generar un espacio de reflexión que trascendiese a la inmediatez de la actualidad informativa. En este último foro me gustaría, como hice ya en el primero de ellos, desear lo mejor a todas aquellas personas que están sufriendo, ya sea en el plano de la salud o en el plano laboral, los drásticos efectos de esta pandemia y tener un especial, un muy especial recuerdo para todos aquellos que han perdido la vida en estos meses. Sin duda nos encontramos ante una extraordinaria sacudida para la humanidad que está dando lugar a un sinfín de especulaciones sobre posibles transformaciones de orden social, de orden político, de orden económico, de nuestros hábitos o de nuestros comportamientos. Es evidente que no podemos conocer hoy la intensidad, el grado de estas transformaciones, si es que las hubiere, tal y como, entre otros muchos, las ha ponderado el filósofo británico John Gray, que por ejemplo da por concluido el apogeo de la globalización. Para dialogar sobre todo ello, ha sido un honor contar durante estos encuentros con invitados de un enorme prestigio y queríamos cerrar con un broche de oro, agradeciendo muy especialmente a nuestros protagonistas de hoy haber aceptado la invitación. Don Luis de Guindos, ministro de Economía e Industria y Competitividad del Gobierno de España hasta el año 2018 y actualmente vicepresidente del Banco Central Europeo. Don Juan José Omeya, cardenal, arzobispo de Barcelona y desde el mes de marzo presidente de la Conferencia Episcopal Española. Muchas gracias, don Luis. Muchas gracias, don Juan José. El diálogo será moderado por Fernando de Haro, que dirige y presenta el programa de la tarde de COPE y que por enésima vez abusamos de la confianza para poder contar con él de nuevo. Antes de darle la palabra a Fernando, dos muy breves recordatorios. Decirles que a través del correo electrónico forocovid19.org podrán todos ustedes, los que nos están siguiendo, formular las preguntas y tendremos unos últimos minutos, unos cinco o diez últimos minutos para poderles trasladar las preguntas después del diálogo que moderará Fernando. Fernando, cuando quieras, muchísimas gracias a los tres. Tienes la palabra. Jesús, no me das la lata para mí, es un honor estar aquí en lo que tú has llamado este broche de oro. Buenos días a todos. Buenos días, don Juan José. Buenos días, Luis. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Un placer estar con todos ustedes. El título de este encuentro es Una nueva globalización. Desde hace algunos años el magisterio pontificio viene recordando que la globalización no se puede entender solo desde un punto de vista socioeconómico, que hay otras dimensiones de la globalización. Y a mí me da la sensación que esta crisis del coronavirus ha venido a confirmar esta afirmación, que la globalización es un fenómeno económico, pero no solo económico. Hemos visto un desequilibrio entre los efectos de la globalización de facto. El virus ha viajado rápidamente y me parece a mí que la falta de gobernanza en la globalización. ¿Qué podemos aprender de esta crisis sobre los caminos que tiene que recorrer la globalización para ser más humana? ¿Cuál es la respuesta a quien defiende que después de lo que ha sucedido hay que dar pasos atrás en la globalización, cerrar fronteras? Hay quien incluso vuelve a invocar el miedo al otro, al que está más allá de la frontera. Don Luis. Bueno, yo diría en primer lugar que la globalización, como muchos fenómenos importantísimos que han ocurrido en la historia de la humanidad, tiene luces y sombras, pero también tiene luces. La globalización, por ejemplo, ha sacado a millones y millones de personas de la pobreza. Fíjense usted simplemente en cuál era la situación en China o en el sudeste asiático hace 20 o 30 años. Esa es la primera consideración. Es decir, que lógicamente es un fenómeno, es un fenómeno que viene inducido por la mejora en las comunicaciones, por la mejora en los transportes. Y el impacto económico ha sido muy importante. Y el impacto económico ha sido positivo, como decía anteriormente, porque muchos millones de personas han dejado atrás la pobreza. También ha tenido impactos. Es decir, que hemos visto como en Europa Occidental o en los países avanzados ha habido relocalizaciones de empresas, ha habido trabajos. Se ha ido buscando siempre los factores de producción más baratos y más eficientes desde el punto de vista estrictamente económico. Yo creo que la globalización está ahí. Independientemente de la crisis del coronavirus, la globalización va a continuar. Pero creo que sí puede haber modificaciones. Va a haber modificaciones desde el punto de vista económico. Es decir, lo que existía, por decirlo de alguna forma, era una especie de cadena de producción única en el mundo. De tal forma o de tal modo que siempre se buscaban los proveedores más baratos, más eficientes, más rápidos. Y ahora, por ejemplo, nos hemos dado cuenta que tener cadenas de producción con proveedores próximos a lo que es estas fábricas, pues es algo que es positivo. Y ese va a ser otro factor, la seguridad que vas a tener en consideración. Pero, vamos, yo creo que la globalización continuará. Creo que sería malo que la globalización no continuara, lógicamente, con nuevos parámetros. Porque, en última instancia, lo que ha sido ha sido una señal o hacer los efectos netos, con esas luces y esas sombras que decía yo anteriormente, creo que hemos tenido más luces que sombras desde el punto de vista económico, desde el punto de vista financiero y también, diría, desde el punto de vista social. Don Juan José. Don Juan José, no sé si lo podemos escuchar. Tiene usted razón, me había olvidado de darle al botón. Muy bien. Desde el micro. Digo que agradezco mucho las palabras de Luis de Guindos, porque decía que la globalización tiene un aspecto muy positivo, y es verdad. Todas las cosas que tenemos son buenas. Yo creo que la misma creación, Dios vio que era bueno. Pero luego vemos que la creación tiene muchos problemas y la relación entre nosotros. El coronavirus, yo creo que en este tema de la globalización, ha sido una oportunidad para descubrir que en el camino de la globalización tenemos que estar muy atentos. Muy atentos. Primero, nos necesitamos todos. Los ricos y los pobres, los del norte y los del sur, los de un lado y de otro. Nos necesitamos todos. Nos necesitamos para temas tan importantes que nos plantea la misma vida, como es la salud. Nos necesitamos. Necesitamos a los médicos, los enfermeros. Necesitamos a los bomberos. Nos necesitamos todos. El tema de la muerte. Morir solo, sin acompañar a nadie, al difunto, ha sido un momento de muchísimo dolor. No podemos aislarnos. El tema de la muerte. Para la comida necesitábamos unos de otros. Yo creo que eso es muy importante. Nos necesitamos. Segundo, necesidad de valorar la persona, sea quien sea. Nos duele la muerte de un niño y nos duele la muerte de un anciano. Y cómo ha gritado el pueblo cuando ha visto que en las residencias de ancianos moría tanta gente. La persona humana, aunque estaban, perdonen la expresión, un poco aparcadas, quizás en las residencias de ancianos, pero eran importantes porque eres un ser humano. Es la sabiduría acumulada de años que han trabajado por dejarnos un país como tenemos, o los países que tenemos, o la Europa que tenemos, o el mundo que tenemos, y no podemos prescindir de ellos, aparcarnos y olvidarnos. Y nos ha, sobre todo, abierto, por decir tres cosas y acabar. Valores como la solidaridad, que es tan importante, que en un mundo globalizado, donde la economía nos puede llevar al egoísmo, solidaridad, solidaridad, compartir. Y luego, abrirnos a los valores trascendentes. La muerte y el dolor nos ha puesto un interrogante. ¿Para qué y por qué todo esto? Y hemos reflexionado también de esos valores trascendentes tan importantes que, de alguna manera, el cristianismo está dando, y otras religiones, desde siempre, dando un sentido a la vida. Don Juan José ha hecho usted un elenco de muchas cosas que hemos redescubierto en este tiempo. Hablaba usted, por ejemplo, de la interdependencia. De pronto nos hemos dado cuenta de que no somos islas, no vivimos solos. Pero, en algunos momentos, parece tomar fuerza el miedo al otro. Si eso ya estaba presente antes de la pandemia, quizá hay una reacción antiglobalización que se expresa, miedo al otro, defensa de las fronteras, defensa de una identidad cerrada. ¿Cómo se puede hacer frente a este reto? Que probablemente lo tendremos encima de la mesa cuando pasen algunas semanas del momento más crudo de la pandemia. Eso lo teníamos ya antes con el tema de la inmigración como venía, y que no hemos sabido regularla bien, no hemos sabido hacerlo bien. Y yo muchas veces en el tema de la inmigración, y luego pasaré al otro tema rápidamente, el tema de la inmigración en los años después de la posguerra, la guerra mundial, y de los años 60, cuantísimos españoles iban al centro de Europa, que estaba evolucionando mucho más rápidamente que España, supieron esos países regular bien esa inmigración. Yo que estuve estudiando en mis años jóvenes en Bélgica, veía la presencia de tantísimos españoles en Bélgica, tantísimos españoles en Alemania, pero estaba regulado, y cuánto bien aportaron al desarrollo también de nuestra nación. Yo creo que eso es lo que, de alguna manera, los políticos tienen como reto, y la sociedad tiene como reto, cómo acoger a estos inmigrantes y cómo ayudar también a que muchos de ellos no tengan que salir, porque algunos huyen de la guerra, huyen de la persecución, huyen del hambre. ¿Qué podemos hacer para que no tengan que huir de allá? Es otro tema. Pero ahora ha surgido el tema también del vecino, que puede ser el que lleva el virus. Y son nuestros hermanos. No podemos, ante el hermano, ponernos una barrera y decir, este me puede contaminar, este me viene a matar, este me viene a quitar el trabajo. La tierra, el Papa nos lo ha dicho y a cabo, es la casa común, donde todos tenemos que aprender a vivir en fraternidad. Y estos días de confinamiento hemos aprendido a vivir mucho más en familia, mucho más en fraternidad, mucho más dentro de la familia, que algunos también han tenido muchos problemas, porque tan encerrados todo el día nos ha creado muchos problemas. Pero yo creo que es por ese camino de abrirnos a la fraternidad. Somos hermanos y nos necesitamos todos. Regulemos esa fraternidad, regulemos esa ayuda de unos y de otros, que para eso estamos y tenemos capacidad de hacerla. Luis, miedo al otro. Se está trabajando en la vacuna para luchar contra el virus, pero puede que surja o que crezca más el virus del soberanismo, de quien defiende frente a la globalización, pues digamos fronteras cerradas, que se debiliten los proyectos de integración regional, los proyectos de integración que en este momento hay en el mundo, de esos proyectos de esta Europa. ¿Cuál es el virus frente a ese posible resurgir de nacionalismos, de soberanismos? Hombre, yo creo que la historia siempre, en última instancia, se acaba repitiendo. Tenemos que ver lo que pasó en los años 20 o en los años 30 del siglo pasado y cómo acabó. Y yo creo que aprender de la historia es muy importante. Yo creo que aquí hay una cuestión que es fundamental. Yo estoy completamente de acuerdo con lo que decía don Juan José sobre la trascendencia en el planteamiento, desde el punto de vista personal, la importancia de la inmigración. Lógicamente, con un planteamiento a lo mejor más económico y financiero, estoy convencido de que la inmigración ha sido muy positiva. Muy positiva tanto para los propios inmigrantes como para los países de recepción, en numerosas ocasiones. Es un proceso que hay que ordenar, pero es un proceso que es plenamente positivo y es consecuencia, como decía anteriormente, de esta globalización que hace que todos vivamos más cerca. Pero yo creo que, en última instancia, la cuestión que plantea sobre el tema de los populismos va a estar ahí. Es decir, es un planteamiento entre una sociedad abierta, desde muchos puntos de vista. Desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de las relaciones humanas, y una sociedad que lo que hace es, en última instancia, mirarse al ombligo. Y mirándose al ombligo, pues considera que lo suyo es lo mejor y que no puede compartir nada con los demás. Creo que eso es una visión muy cerrada, es una visión muy estrecha. Y debemos luchar, debemos luchar para intentar tener esa mente abierta con respecto al resto de personas. ¿Por qué es lo mejor? Desde el punto de vista humano, desde el punto de vista social y, en última instancia, también desde el punto de vista del bienestar económico. Y creo que ahí tenemos un ejemplo, que es Europa, ¿no? Es decir, es la Europa integrada y la Europa unida, ¿no? A veces también es consecuencia de los planteamientos políticos. Lo más fácil para un político populista, y una de las principales cosas que hace, es buscar un chivo expiatorio, ¿no? Y el chivo expiatorio siempre está fuera, ¿no? Y el enemigo siempre está fuera. Bueno, yo creo que las sociedades paduras, y todos debemos luchar para que continúe siendo así, lo que deben hacer, en última instancia, es tener esa visión abierta, esa visión de comprensión al de al lado, y tener en consideración que la integración entre todos es, sin duda, el camino a seguir. Don Luis, habla de Europa como posible vacuna al populismo. Como hablemos de Europa, de su papel en este momento en el mundo, de su identidad. Fue muy llamativo el mensaje a la ciudad y al mundo, el mensaje que el Papa Francisco quiso pronunciar, hablando de un momento especialmente importante para la Unión Europea, el desafío histórico que tiene la Unión Europea por delante, del que depende, decía el Papa, no solo la Unión Europea, sino el mundo entero. Y invitaba al Papa a demostrar que la Unión Europea demuestre su capacidad de solidaridad y de soluciones innovadoras. Está en marcha un plan de compra de deuda del Banco Central Europeo, que está dando un resultado estupendo. Estamos a la espera de que se apruebe ese plan ambicioso de recuperación. ¿Es suficiente esto? Porque Europa, son políticas económicas, pero es también una tradición, una forma de concebir al hombre, unas raíces. ¿Qué importancia tiene en este momento, digamos, la antropología compartida, el humus cultural que ha hecho posible que la Unión Europea esté en marcha? Bueno, yo creo que Europa tiene el pozo de muchísimos siglos, en los cuales, sin duda, el cristianismo ha tenido una importancia fundamental. Es decir, es una realidad absolutamente innegable. Y eso no lo tienen otras partes del mundo. Y, evidentemente, ese pozo es algo que, sin duda, debemos intentar que el resto del mundo, el resto de los países y de las zonas geográficas comprendan. También Europa, en el siglo XX, la historia de Europa en el siglo XX es de todos conocida. Yo creo que el proceso de integración europea es una respuesta para intentar evitar que, bueno, pues las guerras mundiales que se originaron en Europa en el siglo XX se vuelvan a reproducir. Y ahí nosotros vamos a vivir la peor crisis, estamos viviendo ya la peor crisis económica desde prácticamente el final de la Segunda Guerra Mundial. Nunca habíamos tenido una recesión tan intensa, tan rápida, tan concentrada en el tiempo como la que hemos vivido prácticamente desde el mes de marzo hasta los momentos actuales. Yo, por ponerle un poquito de optimismo, lo que puedo decir es que lo que nosotros vemos desde aquí es que ya, desde niveles muy bajos, se ha tocado fondo. Es decir, que ya empieza a haber señales de una cierta recuperación. Vuelvo a repetirles, desde niveles muy, muy, muy reducidos. Y, a medida que se va produciendo el desconfinamiento, pues la economía se va abriendo y se vuelve a generar más empleo, más actividad, se vuelve a generar más ingresos. Pero tomará tiempo, tomará tiempo el que recuperemos la posición que teníamos anteriormente. Y, en ese entorno, lo que estamos haciendo, las instituciones europeas, es ayudar. Ayudar para que esa crisis no sea más profunda. Ayudar para que, efectivamente, pues va a golpear. Va a golpear mucho y se va a producir empobrecimiento. Estamos intentando minimizar ese impacto. El Banco Central Europeo como la Comisión Europea. Y es importante que los ciudadanos europeos se den cuenta de ello y que tengan en consideración que, si no estuviera Europa, seguramente la alternativa sería mucho, mucho peor. Esa es no solamente nuestra obligación desde el punto de vista de la implementación de las medidas, sino también desde el punto de vista del mensaje. Porque ese es el mejor mensaje para acabar con los populismos, con los soberanismos que comentabas anteriormente. ¿Esta es una ocasión para más Europa, para acercarnos cada vez más al proyecto federal? Bueno, lógicamente, ahí existen divergencias, ¿no? Existen puntos de vista distintos, ¿no? Pero yo creo que es un momento adecuado para mayor integración. Mayor integración económica, mayor integración cultural. Para intentar que Europa juegue un papel más relevante en el mundo. Se habla mucho de la polarización entre China y Estados Unidos, como las dos nuevas grandes potencias. Yo creo que Europa, sus universidades, su tradición, su forma de hacer las cosas, su planteamiento filosófico, religioso, tiene muchísimo que hacer en el mundo. Tenemos también inconvenientes. Somos una sociedad relativamente envejecida, lo cual, evidentemente, tiene inconvenientes. Nuestro crecimiento económico no ha sido comparable a lo de otras zonas económicas. No tenemos las empresas punteras que tiene, por ejemplo, Estados Unidos. Pero tenemos cosas que a veces valen mucho más que empresas concretas, ¿no? Y ahí yo creo que lo que es ese pozo que yo comentaba anteriormente es muy importante. Pero primero para nosotros mismos, para convencernos que el populismo, como comentaba anteriormente, no es la solución, sino que la solución pasa siempre por la integración, por la apertura de miras y por pensar que la persona que tienes al lado siempre te puede ayudar y tú le puedes ayudar a ella, más que de otro como una especie de enemigo de Chile, de especialidad. Don José, nos dice Luis de Quindos que tenemos por delante la crisis económica más aguda desde la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué puede aportar, digamos, ese humus que ha hecho al hombre europeo ser lo que es? ¿Y qué puede aportar Europa al resto del mundo desde esa particularidad, si es que se puede hablar así, antropológica, que tiene Europa? Yo creo que la historia de la construcción de Europa parte de una ilusión por un proyecto común y parte por un proyecto de amor a esa tierra que es Europa. Cuando no hay un proyecto común y cuando no hay un amor a ese proyecto y a esa tierra y a su gente y cuando se vive con un cierto complejo, entonces no avanzamos y Europa se podría destruir y Europa ha marcado un ritmo muy importante de unir países diversos en un proyecto común y a mí me parece que ese es el camino, pero hay que volver a los valores, a las raíces, porque un árbol solo es grande y tiene ramas y da mucho fruto cuando tiene unas raíces fuertes y esas raíces dan una savia. Y esas raíces y esa savia, de alguna manera don Luis de Guindos lo ha hecho alusión, ha sido esa tradición cristiana con unos valores de justicia, de respeto del otro, que es el hermano, que es un igual a mí, que no es un enemigo, que es ese trabajo también no solo por la justicia y por la fraternidad, sino también por los valores trascendentes, la fe cristiana que nos ha unido y eso ha hecho que esta tierra de Europa fuese capaz de conquistar otras tierras. Cristóbal Colón sale de aquí, el rey Felipe II hace una expansión del reino de España, enorme por todas partes, con una cultura y tenemos los frutos en tantos sitios. Yo creo que esto es lo que de alguna manera no nos tiene que dar complejo, sino amarlo. Y ahí es como podríamos trabajar. Y la Iglesia es la que da esos valores trascendentes que nos parecen trasnochados y vamos entonces a una destrucción. Solo unidos, solo unidos, por un proyecto común, no digo que todos se hagan católicos, pero esos valores de justicia, de democracia, de libertad que nacen de la fe cristiana y que de alguna manera ayudan a hacer la declaración de los derechos humanos, nacen de una sociedad cristiana, de una cultura cristiana. Yo creo que esto es lo que nos tiene que entusiasmar para continuar. Y la Iglesia quiere colaborar de alguna manera en esta línea. Don Juan José, habla usted de un proyecto común para Europa. Hablaba antes Luis de Quindos de la amenaza del populismo. Veniendo a nuestro país. A veces incluso da la sensación de que ese proyecto común no es que le falte a Europa, es que le falta a España. Muchas veces, si uno se asoma a la vida política española de las últimas semanas, de los últimos meses, parece que hay una dificultad para, no digo ya los pactos, sino una dificultad para una conversación. Una conversación sosegada. Mire que la situación es complicada. Estamos, pues eso, en la crisis económica más dura después de la Segunda Guerra Mundial. Y a pesar de que aprieta tanto la necesidad, parece que la conversación muchas veces fuese imposible. Ahí está la vida política, que es un grigai. Los medios de comunicación tenemos que hacer autocrítica porque muchas veces también aumentamos el grigai. Estamos inhabilitados para la conversación, don Juan José. ¿Qué nos puede acercar a esa conversación y a ese proyecto común tan necesario en este momento? A mí me duele mucho esa imagen que damos de crispación y de enfrentamiento. Y parece que la gente está deseando que se peguen más los responsables de cualquier ámbito, que se peguen entre ellos, y eso da conversación. Y a veces aquí, perdone, don Fernando de Haro, que los periodistas, que ustedes de esa profesión, parece que también les gusta. Porque hablan más de los conflictos y de las peleas que no de la realidad. Y sacan más cuando un ciudadano muerde a un perro que no cuando un perro muerde a un ciudadano. Yo quiero decir que vayamos a mirar las cosas positivas y animar a que el diálogo entre nosotros, que somos humanos, se realice. Yo, que soy muy de cura de pueblo, don Luis de Guindos antes hablaba de un cura de pueblo al principio, es que los curas de pueblo han sido constructores de mucha fraternidad también en la vida social. Me gusta poner ejemplos. Y me decía una psiquiatra un día, en una casa de Madrid, donde viven en esos pisos tanta gente, dice, subimos en el ascensor y bajamos todos los días para ir al trabajo y no se conocen ni se saludan. Y mira por dónde un fin de semana se estropeó él o los ascensores porque marchó la luz o no sé qué pasó y tuvieron que empezar a subir andando por los pisos. Y ahí tienes a las pobres familias subiendo con los paquetes de la compra de un piso al otro y esta psiquiatra dijo, este es el momento para acercarnos a una convivencia. Y puso en su rellano, que era el quinto piso, una mesita redonda con dos sillas y unos vasos de agua y un poco de cerveza y de agua. Y la gente cuando subía se paraba, hija mía, menos mal que has puesto eso para... Y empezaron a dialogar, empezaron a poner cada dos o tres pisos los vecinos lo mismo y poco a poco, ese fin de semana, que se alargó un poquito hasta que arreglaron el ascensor, pudieron hablar prácticamente todos los de la escalera de aquella casa que eran 12 pisos o no sé cuántos. Yo creo que tenemos que crear esos espacios donde podamos decirnos las cosas sin insultarnos y hacer pactos también políticos, pero los pactos políticos que no sean solo entre políticos, porque se cree que la política lo soluciona todo. Ábranse ustedes como gerentes del bien común, ábranse a todas las iniciativas privadas y sociales que hay en la sociedad y dialogamos todos porque a todos nos preocupa el bien común. ¿Qué podemos hacer con los empresarios? ¿Qué podemos hacer con la educación? ¿Qué podemos hacer con las instituciones como la iglesia? Hablemos todos y busquemos, no las ideologías, sino el bien común y todos tenemos que aportar y todos tendremos que corregir posturas y opiniones. Yo creo que ese es el único camino y para eso tendremos que poner mesas en la calle donde nos tengamos que sentar y tendremos que hacer eso con los políticos y tendremos que hacer eso con todas las demás instituciones. No hay otro camino, no hay otro camino. Ahora, no es rápido esto y no es de un día para otro, pero tenemos que empezar ese camino de caminar juntos, mirarnos a la cara y escucharnos, que todos tenemos algo importante que decir. Sobre esta misma cuestión, don Luis, vamos a ver, hay países de la Unión Europea en los que sí ha habido acuerdos entre partidos de diferente signo, hay países que han puesto en marcha, digamos, reflexiones para la reconstrucción, donde han participado empresarios, donde han participado expertos. ¿Sería esto importante para España, esta fórmula? Bueno, yo creo que es importante para España e importante para cualquier país, ¿no? Hay que partir de una cuestión. Yo creo que la sociedad española, igual que la sociedad europea, en estos momentos está enormemente preocupada. Está preocupada por la crisis sanitaria que ha producido el coronavirus, evidentemente, y el impacto que ha tenido, que es lógico y es normal, y también, a medida que parece que la pandemia, al menos de forma temporal, pues va teniendo menos influencia y menos impacto, también está preocupada por el impacto económico. El impacto económico va a ser muy intenso. Yo antes comentaba de la peor recesión en Europa y en España, desde el final de la guerra civil, en el caso español, y desde el final de la Segunda Guerra Mundial, en el caso europeo. Y, evidentemente, se va a producir, como decía anteriormente, un empobrecimiento importante de la sociedad. En esas circunstancias, en esas circunstancias, es fundamental intentar salir todos unidos de la misma. Obviamente, los planteamientos políticos intentan, en ocasiones, aprovechar lo que son las circunstancias, pero yo creo que la sociedad española va a penalizar a quien vea que tiene una posición oportunista en relación con una desgracia como la que estamos viviendo, porque en la instancia esto es una desgracia sanitaria y es una desgracia económica. Y también creo que el político que no se dé cuenta que tiene que estar ahí, que tiene que hacer propuestas desde el punto de vista de lo que es intentar superar las divergencias ideológicas, yo creo que será penalizado desde el punto de vista electoral. Yo creo que la sociedad española es mucho más inteligente, es mucho más rica en el sentido de la comprensión de los datos y de los hechos y de los planteamientos que lo que es, a veces, los propios medios de comunicación o lo que es, en última instancia, incluso los propios partidos políticos. El partido político intenta siempre maximizar los votos. Pero hay ocasiones en las cuales para maximizar los votos lo que tienes que hacer es maximizar tu apertura hacia los demás y la búsqueda de intentos de soluciones comunes. Y en ese sentido, yo creo que eso se irá comprendiendo, espero que se vaya comprendiendo y espero que los dogmatismos se dejen al lado, espero que, de alguna forma, todos seamos conscientes a lo que nos estamos enfrentando y que, en última instancia, como decía anteriormente don Juan José, bien como me está por encima de todo. Los dogmatismos tienen que dejarse de lado, Luis. Hemos visto, bueno, que en las últimas semanas ha habido en Europa bastante consenso en torno a ciertas políticas que antes eran muy discutidas para hacer frente a la situación económica. Hemos visto como, bueno, hay un cierto acuerdo de que este es un momento en el que hay que gastar o invertir, que el sector público tiene que tener un protagonismo. Hemos visto también acuerdos sobre una cuestión muy discutida como es el ingreso mínimo vital. Muchas cuestiones que antes eran debatidas, bueno, ha habido acuerdos. Y para esa recuperación que tenemos por delante, porque probablemente son soluciones de emergencia, ¿cuál es el perfil de la economía que tenemos por delante? ¿Cuál es el rostro de esa economía que puede surgir tras el COVID? Por ejemplo, ¿cuál es el futuro del trabajo? Porque se hablaba antes mucho de que la digitalización iba a traer una transformación del trabajo. ¿Tenemos o tiene usted alguna idea de cuál es el perfil de la nueva economía para salir de esta crisis? Bueno, yo creo que la economía que se va a salir de la crisis sin duda va a ser más digital. Es decir, nosotros estamos teniendo aquí un debate pues prácticamente, supongo que don Juan José está en Barcelona, Fernando, estás en Madrid, yo estoy en Frankfurt y bueno, estamos teniendo un debate y nos está viendo mucha gente. El tema digital va a ser fundamental. Y además hemos aprendido también una cosa, que se pueden hacer las cosas con reuniones virtuales, es decir, con temas online pues se puede tener debates importantes, no es necesario, yo he aprendido una cuestión, no es necesario coger antes todos los aviones que cogíamos para reuniones que se podían hacer perfectamente de otra forma. Además es mucho mejor desde el punto de vista de la economía verde y del medio ambiente. Eso también, la economía va a ser mucho más digital, sin duda, el mundo analógico se va a quedar detrás. Ahora, ahí también surge un desafío y el desafío importante es que no todo el mundo tiene un nivel similar desde el punto de vista digital, desde el punto de vista de las posibilidades de conexión y ahí pueden surgir pues situaciones de falta de oportunidades, de falta de igualdad, de oportunidades entre los diferentes capas de la sociedad y ese es un tema que es muy, muy, muy relevante, ¿no? Es decir, estamos viendo como por ejemplo los niños pues ahora en los colegios pues muchos de ellos pues utilizan el ordenador, la tableta de los padres, el teléfono, no toda la sociedad tiene las mismas capacidades, no toda la sociedad tiene wifi y ahí a lo mejor estamos estableciendo, poniendo las bases de una diferencia o de diferencias de igualdad tanto de oportunidades como desde el punto de vista de lo que es posibilidades de mejora futura, ¿no? Pero yo, si me permites, desde el punto de vista económico yo creo que ahora lo básico es salir, intentar cubrir esa recesión tremenda que nos ha dejado en cuatro meses el COVID-19 es una recesión desde el punto de vista de los números similar a la que tuvo la, por ejemplo, la economía española en el año 2009 y el año 2013 en cuatro meses, en cuatro meses. Todavía yo creo que no somos conscientes, estamos en este momento en una fase tal vez un poquito de espejismo en el cual se va levantando al levantarse las medidas de confinamiento pues no somos conscientes de las cicatrices que esto va a dejar. Creo que a medida que pase el tiempo en los próximos meses seremos conscientes independientemente de lo que ha sido el impacto a corto que estoy comprendiendo completamente, es decir, Carita sabe perfectamente cuál ha sido el impacto el impacto a corto en un prior momento. Pero creo que queda mucho por recorrer y por lo tanto ese planteamiento correcto nosotros aquí en el Banco Central Europeo estamos intentando evitar que una crisis económica y una crisis sanitaria se convierta en una crisis de deuda. Estamos intentando evitar que los estados no tengan capacidad para financiarse y para financiar ese hueco que ha dejado en términos de renta y en términos de riqueza que ha dejado a la crisis. Bueno, esa es mi preocupación. A futuro la brecha digital que será un elemento de desigualdad y por otro lado a corto plazo intentar que lo vamos a ir viendo que no va a ser bueno y de alguna forma pues agrave más nuestra vida actual. Sobre esta cuestión, sobre la centralidad del trabajo nos cuenta Luis Betindo que la primera urgencia es no tener crisis de deuda que se pueden avecinar nuevas desigualdades la desigualdad de la brecha digital. La Iglesia siempre ha insistido don Juan José en que en el centro de la economía está el trabajo. Supongo que es una insistencia que tiene vigencia nuevamente en este momento. Si me permite me gustaría añadir una cosita a la pregunta anterior cuando estaban hablando de globalización Don Luis Betindo ha hecho una una señalización muy importante con el tema de la digitalización de la economía pero ha hecho enseguida un añadido mucha gente no tiene acceso. Yo creo que ahí me ha abierto un poco el corazón para decir toda la situación de futuro que se nos está planteando no podemos mirarla solo desde la mirada de nuestra situación de países evolucionados o desarrollados de países ricos. Tenemos que tener una mirada desde los pobres que es lo que nos dice el Papa Francisco tantas veces porque cuantísima gente no tiene acceso a nada ni siquiera al agua corriente ni siquiera a la medicina y ahora hablamos mucho con dolor de toda esa pandemia que nos ha descolocado a todos y nos ha creado muchísimos problemas pero yo digo ¿y cuánta gente lleva en una pandemia permanente? Pensemos el problema de la gente que muere de hambre y hoy que he estado en África viviendo pienso en tantos países de África que no sabemos ni cuántos están contaminados por el virus y cuántos mueren porque ni hay contabilidad ni hay hospitales ni hay farmacias yo creo que esto nos tiene que abrir de alguna manera decir Europa y mundo desarrollado abran también más las ventanas y las puertas a los otros dicho esto me preguntaba el tema del trabajo evidentemente el trabajo es fundamental yo cojo una frase de Albert Camus que no era padre de la iglesia Albert Camus y decía sin trabajo toda vida se pudre pero bajo un trabajo sin alma la vida se ahoga y se apaga es decir aquí tenemos en estos momentos que ayudar a que todo el mundo tenga esas tres T's del gas que el papa tantas veces habla y que es doctrina social de la iglesia y que es lo que llevamos todo el ser humano en el corazón el techo la tierra y el trabajo yo creo que necesitamos una casa necesitamos un trabajo y necesitamos un sueldo digno para poder para poder vivir y todo lo que no sea trabajar en esa línea yo creo que será de alguna manera volver a tener esa brecha de separación de injusticia entre unos que tienen mucho y otros que tienen poco y yo creo que tenemos que volver a esa solidaridad y a esa mirada desde los pobres para que todos vayamos a un ritmo más o menos cercanos todo lo que sea correr mucho en unos tiene que de alguna manera tener como diría un correctivo de solidaridad economía de mercado sí pero economía social de mercado yo creo que ese es el correctivo de la doctrina social de la iglesia bueno nos están llegando ya las preguntas nos han ido llegando a lo largo de toda esta conversación de los que nos están siguiendo en la pantalla enseguida vamos a dar paso a esas preguntas pero yo quiero terminar esta primera ronda con dos preguntas diferentes a cada uno de los invitados que tenemos esta mañana don Juan José hablaba antes de Luis de Guindos de la labor de Cáritas la verdad es que hay una gran aceptación social en España al rostro de la iglesia que le ofrece Cáritas pero sin embargo en la sociedad española también hay un rechazo a otros rostros de la iglesia ¿es la iglesia la que ha abandonado el mundo don Juan José o es el mundo el que ha abandonado la iglesia? no hablaría yo de abandono porque la iglesia somos los cristianos pasa que iglesia siempre buscamos la jerarquía el que lleva el gorrito arriba que es la mitra o lleva el báculo y esa es la iglesia y los demás son Cáritas y además somos el pueblo somos todo es una asamblea es una familia donde hay elementos que no siempre son perfectos y aquí tenemos que hacer una autocorrección o autocrítica a todos no solo la tienen que hacer los políticos también la iglesia ya lleva tiempo haciéndola la iglesia también y tengo el tema de los abusos por ejemplo autocrítica pero también tienen que hacérsela los políticos etcétera yo creo que no se puede hablar de abandono sino de indiferencia y a veces somos indiferentes ante muchas cosas somos indiferentes ante los ciudadanos que nos rodean ante los vecinos ante los que caminan junto a nosotros yo creo que la iglesia quiere caminar camina con el pueblo unas veces lo hace mejor otras veces lo hace peor pero sí que agradece siempre a la sociedad esos gestos de cercanía de solidaridad y a veces no tanto porque no le gusta esa crítica que le puede hacer diríamos de ética de moral no vamos por el buen camino eso no nos gusta pero eso te lo tiene que hacer también la propia iglesia que tampoco avanza por el buen camino yo creo que abriendo el corazón a la autocrítica dejarnos corregir y sabiendo que caminamos unos con otros no todos van a seguir por el mismo camino que marca la iglesia ni la iglesia va a seguir el camino del mundo pero la iglesia está en el mundo y los sufrimientos y los gozos del mundo son los suyos también y los quiere compartir y ella quiere ser una luz en el camino la iglesia desde los valores del evangelio unas veces ilumina mejor otras peor yo digo muchas veces que aquí en Barcelona hay bombillas una iluminación en las calles impresionante que no te dejan ver las estrellas por la noche en los pueblos tenemos luces más pequeñitas que te dejan ver las estrellas pero también te indican la calle por donde tienes que ir y no tropezar con las piedras a lo mejor esas luces pequeñitas las valoramos menos pero también son tan importantes como las grandes la iglesia a veces parece que ilumina poco caritas ilumina más pero es la misma luz eléctrica que nos viene del mismo generador de vida y de luz que es Jesucristo y aquí hacer esas diferencias de unos contra otros a mí no me gusta me gusta más mirar que todos somos parte de un mismo todo unos con más brillo otros con menos pero todos caminamos por el mismo camino para el bien común y para el bien de toda la sociedad Don Luis hablaba antes del programa de compra de deuda hay que evitar el Banco Central Europeo está luchando para evitar una crisis de deuda ahora estamos pendientes de que se apruebe el plan de recuperación este plan ambicioso de la Unión Europea ¿Usted cree que es mejor que las ayudas de Europa sean subvenciones o préstamos? ¿Las ayudas van a tener alguna condicionalidad? ¿Deben de tener alguna condicionalidad? ¿Deben de estar vinculadas a reformas? Bueno en primer lugar la situación de partida y por la cual surge este debate entre ayudas y no reembolsables y deuda es que la posición fiscal de los países no es idéntica hay países que tienen más deuda y otros que tienen menos deuda entonces si las ayudas se concretan en deuda pues eso lógicamente agrava la situación de determinados países cuya posición fiscal pues no es similar hay algunos que tienen mejor tienen mejores números desde el punto de vista de las cuentas públicas y otros que tienen peores números en las cuentas públicas ¿no? Por lo tanto en estas circunstancias es muy importante que esos países que a veces coinciden con los que han sido más golpeados por la por la por la pandemia las ayudas lleguen en forma de pues subvenciones no reembolsables en vez de llegar en forma de deuda porque ya deuda tienen suficiencia ¿no? Esa es una primera consideración para países como Italia como España como Grecia es mucho mejor que en vez de llegar las subvenciones en forma de deuda sigan a través de con anteriormente subvenciones no reembolsables por otro lado también eso ponía de manifiesto pues un nivel de solidaridad entre los diferentes países es importante ¿no? y pasaría una señal muy 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 adecuada con respecto a lo que es el proceso de integración europea y después el tema de las condiciones no condiciones hay una cuestión que es evidente es decir lo ha dicho la comisión no lo dice el Banco Central Europeo para que los países reciban las ayudas tienen que presentar un plan un plan en el cual tiene que haber reformas y tienen que decirse cuáles son los proyectos de inversión que se quieren llevar adelante y esos planes serán analizados por la Comisión Europea y en función de ello pues se producirán las ayudas a los diferentes países y las transferencias a los diferentes países ¿no? ¿es condicionalidad? no, yo creo que lo que es en última instancia es un intento de que el dinero el dinero no cae del cielo la propia Comisión Europea se tendrá que endeudar y también una parte importante de estos recursos vendrán del presupuesto comunitario que son las aportaciones que hacen los diferentes países se utilicen de la mejor forma de la mejor forma posible ¿no? es intentar pues maximizar lo que son los resultados de estas transferencias que supongan un esfuerzo conjunto de todos Muchas gracias han ido llegando las preguntas en este formato pues la gente nos sigue desde su casa desde el parque desde el autobús y Jesús ha ido recogiendo esas preguntas que va a formular a nuestros ponentes Jesús te doy el turno Muy bien Fernando pues muchísimas gracias en efecto nos han llegado bastantes preguntas de todo tipo las vamos a reducir un poco al tema en torno al cual ha girado este diálogo una pregunta es con relación a algunas críticas que hemos recibido de algunos países del norte sobre todo pues especialmente de los holandeses que han cuestionado las ayudas excesivas a su juicio a los países del sur y en concreto a España ¿qué justificación pueden tener esas ayudas importantes? pues el otro día se hablaba por ejemplo en concreto del Banco Central Europeo de los 600.000 millones que España pues iba a tener 175.000 millones ¿qué justificando o qué valoración hacen de todo esto y en concreto pues Don Luis? Bueno nosotros lo que intentamos es tener una visión no centrada en un mercado concreto en un país concreto nosotros lo que intentamos es buscar lo mejor para el conjunto de la zona de la zona de la zona euro pero yo creo que el mensaje es muy simple es decir estamos todos en la misma en el mismo barco si a los italianos les va bien a los españoles también les irá bien y eso será positivo para los franceses y en última instancia también para los holandeses los alemanes etcétera etcétera es decir que aquí no existen compartimentos estancos es decir todos estamos hay países que tienen mejor posición fiscal y otros que tienen peor posición fiscal pero yo creo que el interés es común y vuelvo a repetir lo además no creo que el conjunto de Europa fuera bien si uno de los países o cualquier país de Europa fuera muy mal por lo tanto hay una especie de comunión de intereses y en última instancia la importancia que la integración europea supone y supone que especialmente en estos momentos que hemos tenido una crisis sanitaria que ha golpeado a todos pero que las consecuencias no han sido idénticas desde el punto de vista económico pues es muy importante que todos mostremos solidaridad tanto los del norte como los del sur como los del el este como los del oeste y yo estoy convencido que va a ser una pregunta para los dos por el turno que quieran nos dicen al propio Augusto en Churchill le costó su carrera política la segunda guerra mundial ya que se ha hablado en varias ocasiones de la segunda guerra mundial en este diálogo ¿tienen nuestros líderes políticos pero también sociales económicos la capacidad que ya tenía Churchill para salir de este trance y una segunda pregunta adicional a esta otra ¿qué pueden hacer instituciones como las que usted representan la iglesia instituciones europeas como en este caso el Banco Central Europeo en este clima un tanto irrespirable? es decir dos preguntas en una Don Juan José Don Juan José ciertamente una de las cosas que carecemos quizás y decimos muchas veces es de grandes líderes que arrastren en estos momentos teníamos antes del COVID una figura que destacaba en valores y que era muy respetada que era el Papa Francisco ciertamente aún a mí me impresionó el viaje que tuvo tan complicado a Estados Unidos si recuerdan ustedes después de la de la de su carta que fue la programática y donde hablaba también del tema económico allí dentro y que no les gustó mucho a algunos sectores de Norteamérica y cuando acaba la visita los periodistas todos hablaban muy positivamente del Papa Francisco yo le pregunté a un periodista y eso me chocó tanto que pregunté allí en la sociedad estadounidense antes de volver a Europa a Roma y me dijeron lo que más nos ha impresionado de este hombre es su coherencia su coherencia quizás aquí necesitamos líderes sociales políticos y la iglesia que sean muy coherentes que lo que dicen lo cumplan que lo que dicen lo vivan y que estén con los pies en tierra proyecto de futuro pero muy enraizados en esta realidad que tenemos de sufrimiento de la gente por ejemplo en estos momentos que de crisis económica lo digo y perdonen que sea un poco incisivo pero a mí me recojo lo que dice la gente en la calle que el sueldo de muchos políticos se ha subido en lugar de bajarse y de compartirlo pues es una cosa que duele una cosa que duele en la iglesia pues a lo mejor tendremos que hacer autocrítica también pero hemos dicho sacerdotes rebajen ustedes los sueldos y obispos rebajen el sueldo ahora y compartan con los que menos tienen y con los que lo están pensando peor yo creo que por ahí tendremos y qué papel tendría que jugar la iglesia pues la iglesia lo que siempre ha tenido que jugar no es a dividir sino a sembrar paz y a procurar unir a la gente ella puede ser como ha hecho tantas veces también la iglesia en conflictos internacionales ha puesto paz y ha puesto a los dos en diálogo a las dos partes confrontantes yo creo que ese es nuestro papel no poner más leña en el fuego sino ayudar a apagar el fuego y a trabajar juntos por avanzar en mayor solidaridad en esta sociedad nuestra y en mayor entendimiento por eso yo tantas veces y a cabo hablo de pacto educativo y de pacto social con todos porque yo creo que es el único camino y si en eso nos quemamos como Churchill pues nos quemaremos pero por el bien común que eso es lo que importa en definitiva en nuestro trabajo bueno yo voy a romper una lanza por los políticos lo cual no está muy de moda es decir que bueno que no estoy en contra yo fui ministro más de seis años y bueno he visto que la gran mayoría de los políticos lo que busca en última instancia es lógicamente el interés general y el bien común y el servicio y el servicio a servicio público lo que pasa es que lo que vende de vez en cuando como decía anteriormente don Juan José pues son si ha habido corrupción si te has llevado no sé qué bien entiendo perfectamente que la sociedad se preocupe por eso pero yo los políticos en última instancia son una representación de la sociedad que tenemos y bueno y de los valores que muchas veces pues esa sociedad pues presenta por lo tanto y bueno y como todos tenemos tiene contradicciones y ha habido algún personaje histórico con contradicciones así Winston Churchill Winston Churchill hizo una cosa maravillosamente bien que fue enfrentarse el sol en un primer momento a Hitler pero también tuvo equivocaciones bueno todos tenemos como sabe perfectamente la iglesia luces y sombras y al final al final lo importante es que las luces pues bueno sean más y más sobre todo en los momentos finales que haya más luces al final que al principio y bueno yo creo que los políticos a parte se equivocan tienen sus contradicciones tienen sus errores pero en última en última instancia yo creo que buscan el interés el interés general y que quien no busque el interés general en una situación como esta pues creo que se equivoca y que lo pagará lo pagará porque la sociedad española es válvula y me permite por supuesto no quisiera quedar que yo soy un antipolítico al contrario sino que yo creo que me uno a lo que decía Pablo VI San Pablo VI que decía la política el político él venía también de una familia política es un oficio muy noble la política y muy digno y ciertamente tenemos políticos muy muy respetables ante los que hay que quitarse el sombrero pero desgraciadamente también lo hay gente que no no da no da la talla pero eso pasa también en la iglesia tenemos obispos sacerdotes que no damos la talla pero hay otros que son auténticos santos ante los cuales la gente se arrodilla y los venera y por eso ama la iglesia lo que pasa es que un mal ejemplo un escándalo de un sacerdote pues 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 hace que mucha gente se vaya y Pío XII decía si hay ateos en el mundo es porque hay malos cristianos porque hay cristianos malos pues a lo mejor también en la política si hay gente que se desengancha de la política es porque hay políticos que no son buenos pero también hay unos que trabajan que han trabajado y quieren trabajar por el bien común desde una entrega muy generosa gracias y usted Luis de Guindos también ha sido de esos que se ha entregado con luces y sombras como yo como todo el mundo como todo el mundo como queremos ser muy estrictos con el tiempo como siempre lo hemos hecho en estos foros una última pregunta también para los dos aunque tiene una variante que quizás más para don Luis nos pueda atinar la pregunta es hasta qué punto los planes de reconstrucción en general a nivel nacional a nivel europeo a nivel incluso iglesia estos planes de reconstrucción del COVID-19 de esta pandemia pueden poner en riesgo otros planes pueden poner en riesgo otros planes pues en el ámbito por ejemplo medioambiental o creen que las finanzas sostenibles van a ser claves en esta recuperación de la crisis del COVID-19 un poco muy vinculado sobre todo este último punto a qué actuaciones se pueden esperar del Banco Central Europeo don Luis y luego le pasamos la palabra a don Juan José yo voy a intentar ser muy muy corto vamos a ver este es un plan de reconstrucción que no tiene nada que ver con el plan Marshall es decir aquí en Europa en el mundo el COVID lo que ha hecho ha sido una crisis sanitaria pero no ha habido destrucción por decirlo una forma de infraestructuras ni de ni de fábricas ni de capacidad de actuación económica ¿no? lo que sí ha hecho lógicamente ha sido tener un impacto brutal desde el punto de vista vamos a ver la economía mundial no estaba preparada y esto es consecuencia de la globalización para estar tres meses cerrados ese es el problema fundamental entonces volver lo que tenemos que hacer es volver a poner la bomba en marcha y la bomba tiene que empezar a coger agua y empezar a cebarse etcétera etcétera ese es el plan y ahí todo lo que tiene que ver con la inversión en lo que son cambio climático temas de verde en el sentido en el sentido de el futuro el futuro una energías más limpias mayor protección del medio ambiente creo que Europa eso va a ser parte del programa este de recuperación no de reconstrucción de recuperación y ahí creo que Europa tiene una ventaja comparativa importante con otras zonas del mundo porque a eso le hemos dado mucha importancia Juan José yo creo que la la crisis sanitaria ha sido una oportunidad también para descubrir otros valores que no teníamos tan claros y uno es el valor de la persona humana que se tiene que poner en el centro porque nos hemos mirado mucho al dinero y a la y a los viajes y a la y al placer y y etcétera y ahora es la persona humana vulnerable tan vulnerable por un bicho tan pequeñito y dices eco ¿qué estamos haciendo con la persona humana? primer punto y segundo el hecho de estar confinados durante tanto tiempo sin aviones y sin coches nos ha hecho descubrir que la atmósfera se volvía más limpia y Madrid Barcelona ya no tenía el problema tan contaminante de la ciudad con esa neblilla que la envolvía y hemos descubierto otra vez el valor del oxígeno y quizás me pregunto yo no lo sé si también ha bajado las alergias primaverales porque probablemente tenemos menos contaminado el ambiente es decir la laudato sí del Papa Francisco el respeto a la creación la ecología de alguna manera también ha emergido emerge la persona emerge también el respeto de la creación yo creo que eso también lo tendremos que tener muy en cuenta de cara al futuro y eso ha sido una crisis sanitaria que nos ha replanteado el puzzle y ha dicho a cada pieza tiene que estar en su sitio y ustedes se habían olvidado de algunas piezas o las habían colocado mal yo creo que esto será una reflexión que tenemos que ir haciendo en el futuro y no olvidarlo porque dentro de unos meses encontraremos la vacuna y querremos volver a ser como antes no no podremos ser como antes tendremos que tener una mirada y una actitud distinta de respeto a la persona y de respeto a la creación que es una llamada importante que nos ha hecho esta crisis sanitaria gracias don Juan José gracias don Luis estamos terminando queremos ser como decía Jesús ajustados a la hora yo no puedo pretender resumir en 30 segundos la riqueza de la conversación a la que hemos asistido pero si me quedo con dos frases con una petición o tres peticiones el primer flash es que la situación es difícil pero hemos aprendido cosas de esta crisis la globalización no se va a parar el segundo flash es que Europa está en marcha Europa sigue siendo algo que nos diferencia una identidad que nos diferencia en el mundo y tres recomendaciones conversación y pacto conversación y pacto y pacto me parece que son las recomendaciones que nos han hecho nuestros ponentes gracias por habernos acompañado gracias por haber puesto este broche de oro como decía Jesús Jesús terminas tú esta conversación nada bueno yo simplemente terminar para dar las gracias dar las gracias a don Juan José dar las gracias a don Luis darte por supuesto Fernando una vez más las gracias por haber aceptado moderar este este diálogo y gracias por supuesto a todos los que nos han seguido a todos los que han trabajado y han facilitado estos encuentros durante estos meses y simplemente decirles que les invito a los siguientes foros que tendremos y que esperemos que empiecen ya a ser de nuevo como lo han sido antes presenciales en esa nueva etapa a la que don Juan José se refería donde esperemos ser todos un poco mejores muchísimas gracias a todos y buenas tardes muchísimas gracias buenas tardes gracias